La que poco a poco el nivel tiene y aumenta. Yo no te quiero fluir. Ya te voy hermano, ¿qué más te quieres dejar mentir? Si tú sabes que si te metes un lapo yo voy a seguir. Oye mano, ¿quieres metrosexual? No mano, pero igual varío de género en el instrumental. Porque es lo muy genial, raperos quieren parar, pero cuando quieren hacerlo como yo no lo hacen igual. Mano, ¿por qué te llevas la gorra para atrás? Porque de chiquito era fan de Pokémon y era fan de Ash. Ahora en el micro descubro flama, flow rapidash. ¿Qué pregunta? A ti te falta, aguanta. ¿Eso es una pregunta? ¿Estás pasando falta? Oye, oye hermano, pero a la que te muestra lo que falta. Si seguro hermano, me dices que aguanta. Te mando pero un viaje y no me aguanta si es pa' aguanta. ¿Te gusta piel? No mano, porque no representa a San Miguel. No. Un chivaldo que empieza a perder y en sus líricas ni siquiera puede componer. Mano, ¿por qué estás borracho? Tú tranquilo, que más tarde a ti te cacho. Esto es borracho. Volpes like borracho. Puta, me olvido tu pregunta siempre. Pero eso no es una pregunta. Oye hermano, no sé si así eres o así has nacido desde el vientre. Oye hermano, este que está con action. Usted es un muchacho. Tú desde que te despacho. Oye hermano, ¿te gusta el trago? Claro que sí, mano, porque yo mismo lo hago. Y te juro que lo hago de una. Lavando como tú, te juro que no hay ninguna. Mano, ¿te me enchifa? Ya hermano, pero tú invitas, pero yo pongo la rifa. No hacemos nada de picha, pero en el campo me muevo como Garrincha. ¿Cuántos penales has fallado? ¿Cuántos balones has fallado? En el penal sí he estado. ¿Para qué te voy a decir hermano? Mejor cámbiame ese estado, que tú no llegas a la calle que he logrado. No. Ya lo vamos a dar al puente. Tres. Dos. Uno. Replicaciones. Bien, igual de ahí. Dos por dos. Seis salidas. Ojo, ojo. Oye hermano, cuando vengo es tus ganas de perder. Ya me pierdo. Ganarte es como sentirlo ayer Como sentirlo ayer, pero eso no pasará Te sacaste réplica porque no sé preguntar Porque no sé preguntar, yo sé sepultar A ver si si te hablo con ar, ¿qué vas a argumentar? Mucha cosa, pero no voy a seguir esa termi de mierda Porque hace tiempo está el herpico, más que un J.S. Berlin Un J.S. Berlin, ¿qué tiene? ¿Qué vas a seguir en esa prosa? Que me rimas estas cosas Te rimas estas cosas, fuerza como esta rosa Y como escándalo, sale el sol, rimas son dolorosas Primas son dolorosas, oye hermano, no se goza A la isla le gustan los hospitales y Santa Rosa A Santa Rosa le gustan los hospitales Bueno, en las residenciales se esconden mucho más metales Uso más metales, de los cuales te es sapo y no te mires Oye, soy tan piola que hasta el tío se la vive El tío se la vive, el tío se las escribe Aprendió mucho de ti, pero al final eso se exhibe ¿Cómo que eso se exhibe? Así tú pareces ciber Yo la canto hermano, no amargo, a lo Carlos vive A lo Carlos vive, se sube en la bicicleta Un pasito pa' Shakira, pa' que el pique no se meta Pa' que el pique no se meta, pero hermano, se interpreta Si tú eres cabro, vas sin asiento en tu bicicleta Vas sin asiento en la bicicleta Pero tranqui que ese techo sí se trepa Y encima la motoneta la llevo y sepa Ahora voy a por esta batalla, jurado a la cuenta de Tres, dos, uno Y se la lleva a Lair, un aplauso para Pierre Cache A Lair número uno